Hace rato ya no sé quién soy, ni aquel niño que era ya no soy Claro que me arrepiento de cosas pero no me voy Si supieras cuántas veces le rezamos a Diosito De cuenta que me di conmigo, espérame tantito Mirabas al morrito esperando su milagrito, se le acabó la paciencia Y fuga dijo, pudiste ser doctor o no enfermero Pudiste haber sido un buen ingeniero Pudiste, pero mira y tal detalle no se pudo No es que fuera burro, es que un libro costaba Una semana de lo que ganaba mi mamá Vieras cuánto me hace falta porque no está Y sé que en el fondo ya no volverán Hey, te extraño ma Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan, bueno Dime una pa, me voy pa' allá Póngase ese rollo, dijo el mando Y póngase en el casco y el chaleco Porque vamos a toparnos La gente ahí dice, vienen los malandros Del infierno somos, pa'l infierno vamos Me dicen tata porque soy el tata de Tata Maulipa Miran en la patrulla por la pista Yo no soy artista pero te los bailo con el que la troca trae encima Me faltan tres en la caja Un pelotazo que traigo en la llanta Aquí vengo sobre la carreta y la luz apagada Se me pegó el jale que pasa En la mano iba al volante y en la otra la gabacha Y pura verga que me agarran porque así somos la raza Pa' morir en guerra y no volver a casa Los chispazos parecían que estaban soldando hasta dentro de la troca Y te lo juro nunca van van a la tropa Por eso te lo digo mi futuro ya no importa Vale verga güey Tanto vergazo en la carretera De la vieja escuela Como quiera le salgo pa' afuera Bien equipado, listo pa' la guerra Por eso te digo vale verga Vale pura verga Tengo mi cuerno porque vengo del infierno No salí bueno pa' la escuela ni el cuaderno Pa' parquear las pintas ahí les traigo un aparato Que los manda con San Pedro Yo todo el pueblo Hace rato ya no sé quién soy Aquel niño que era ya no soy Claro que me arrepiento de cosas pero no me voy Podrás salir del barrio pero el barrio no saldrá de ti A la fuerza loco lo aprendí Me muero en la calle, me muero feliz Me muero ni pedo Tía écheme la bendición que ya me voy Se preocupa porque un día no regresa ese convoy Pero de antemano sabe cómo soy Pero me dice mi hijita andele váyase con Dios Ay porco cabrón Al infierno nos vamos Y pues ahí nos quedamos Y pues ahí nos quemamos Sea día o noche Aunque llueva y truene Me meto pa'l monte y no pregunto quiénes han de ser los guachos que muertos me quieren Y me tiran bala pa' que yo me frene No me paro porque sé que no respetan Si me tiran tiro los impactos en la maceta Guachan el 50 por eso se parapetan Porque saben que de un pinche pelotazo a la verga los hago mierda Porque a toda la troca mi rifle siempre lo traigo en automático Y con el barret siempre voy sembrando el pánico Ábrete a la verga porque hay bien Es mejor ser querido o temido Ser temido es mejor El temor dura más que el amor La amistad que pagas no significa nada Tú ves como es por aquí Hacen un chiste y todos se ríen Sé que soy gracioso pero no tan gracioso Es el miedo a los que los mantienen leales Pero el grupo es no ser odiado Es por eso que trato a mis hombres bien pero no tan bien Si les doy demasiado no me necesitan Les doy suficiente Así me necesitan pero no me odian No olvides lo que te he dicho Gracias